¡Qué gusto acompañarlos el día de hoy con toda la información deportiva! Vámonos al mundo de la NBA porque Boston Celtics en este momento estaría teniendo pláticas y conversaciones con el equipo de los Brooklyn Nets para poder hacerse de los servicios de Kevin Durant, pero también en este paquete estarían incluyendo a más jugadores como Jalen Brown. Así es que tenemos que estar al pendiente de los movimientos importantes que se estarán desarrollando en el deporte ráfaga. ¡Vámonos! Rumbo al Super Bowl número 57 ya se llevó a cabo el Opening Night. Hay que destacar que los jugadores de ambos equipos tuvieron la oportunidad de atender a todos los medios de comunicación. Por supuesto, los más buscados, los hermanos Kelsey, que se estuvieron robando miles y miles de miradas. Pero también la mamá de Travis y Jason, que por supuesto tuvo la oportunidad de platicar tanto con la gente de la NFL como con todos los fanáticos a través de las plataformas oficiales. Y Jalen Hurd, que prácticamente tuvo un momento muy incómodo, pues uno de los raperos que se encontraba ahí en las instalaciones le dijo que no creía que los Eagles fueran a llegar justamente hasta el Super Bowl y menos con él. ¡Vámonos! Con más información porque el colegiado mexicano Fernando Guerrero va a estar presente en el VAR para las acciones que se van a desarrollar en las semifinales del Mundial de Clubes, en donde justamente el Real Madrid y el Al-Ali van a tener participación. Por supuesto, nuestra sangre mexicana se hace presente en los eventos más importantes. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente la encuentras aquí, para ti.